Hola, yo soy Paula Muñoz y hoy me vas a acompañar a hacer muchas cianotipias en papel. En otros videos haremos ya con telas, con playeras y ver cómo se comporta el material. Pero bueno, hoy va a ser con papel, entonces te recomiendo que consigas un papel de más de 120 de gramaje mínimo. Yo ahorita voy a ocupar uno de 300. Después vamos a empezar a llenar la solución A. Y bueno, estoy ocupando este kit que te voy a dejar por acá otro video donde hago como el unboxing y te explico todo lo que traen. Entonces pues ya viene todo listo, a excepción del agua destilada y el agua oxigenada. Fuera de eso ya viene todo. Y pues cada uno de estos costó como 27 pesos mexicanos en la San Pablo, entonces estuvo chido. Y vamos a llenar 100 mililitros en cada una de las soluciones de agua destilada. Y pues esta jeringa que tengo es de 5 mililitros. Entonces vamos a echar 20... Listo, pues ya tenemos nuestra solución A y la solución B. Y bueno, de una vez te presento los materiales que vamos a ocupar en esta ropa. Obviamente las soluciones que son importantes. Dos jeringas, yo ya les quité la punta para que no es necesario. Y a cada una le tienes que poner una... Bueno, la que diga... Ay, mis uñas, me falta pintarlas. Pero bueno. Creo que ni un poco. Pero bueno. Esta es obviamente... Con esta vas a sacar la solución A y con la otra la solución B. Y después en un vaso de plástico las vamos a mezclar. Y es importante que no vayas a confundir las jeringas. Porque si no ya pierde de... O sea, se combina. Se puede echar a perder porque pierde como su potencia. Y qué más. Vamos a necesitar... Ahorita te digo, vamos a hacerlo con papel. Pero en otros videos los haremos con manta, playera y más. Este papel es de 300 gramos. Es de acuarela. Es este. Y pues aguanta. Es necesario que sea de este. No vayas a usar como una hoja bond. Porque no va a absorber. O sea, se va a deshacer. Y otros papeles pues no llegan a absorber chido. Entonces por eso... Ay, mira, aquí tengo un grabado. Toda mi obra disponible igual está en mi Instagram. Pólics que en bajo tres. Ahí en historias destacadas está. Pero bueno, vamos a ocupar este papel. Y de una vez vamos a... Ya ponerlo como sensibilizado. Ah, bueno. También vas a necesitar una tabla. Una placa de vidrio. Y bueno, si no tienes de estos más. Puedes ocupar uno de estos. Que ya viene con el vidrio. Y ya tiene igual tu tablita. Ponemos la tabla. Encima el papel ya sensibilizado. Después ponemos el acetato. Y después el vidrio. Porque se puede volar y ya sabes. Para que quede fijo necesitamos esto. También vas a necesitar pinzas. O algo para que se sujete bien la tabla y el vidrio. Va a ser un sándwich. ¿Qué más vamos a necesitar? Una esponja. Vas a necesitar... De preferencia pues una esponja. O una brocha sin ningún tipo de metal. Porque si no, el metal afecta la solución que hacemos. Y pues una cuchara para mezclar. Y bueno, el agua oxigenada es lo que remarca este color azul de las xenotipias. Y también hay otro paso. Que se llama virador. Acá tengo té negro. Otro té negro. Y tenemos blanqueador. Con estas se pueden dar como varios degradados. Y el color cambia bastante. Entonces, hoy vamos a probar solamente estos. Y ya en otras ocasiones probaremos los demás. Yo tengo algunos acetatos que ya mañana verás de dónde son. Ahí para que puedas, bro. Estos son... Invertir la imagen en Procreate. Para que... Y en blanco y negro. No imprimas tus fotos en... A color. En el acetato. Porque no va a quedar chido. Porque es como lo que te había dicho en el otro video. Que te lo dejo por acá para que igual lo vayas a ver. Está chido. Ese día me divertí bastante. Pero bueno, haz de cuenta que... Todo seguía a partir de manchas. Y pues, ¿qué va a ser más oscuro? ¿Una mancha negra o una mancha naranja? Pues una mancha negra. Entonces, nos conviene eso para que sea más parecida a la foto que tenemos. Y... Bueno, estas son algunas de las pruebas que hice hoy. Y bueno, de una vez vamos a... Sensibilizar los papeles. Para que tiene que estar seco. Entonces, lo vamos a dejar secando en la noche. Y ya mañana, pues vamos a armar nuestras composiciones. Y pues ya, exponerlo con el sol. Y todo esto, recuerda, lo tienes que hacer en un lugar donde no haya luz ultravioleta. Ahorita, pues es de noche. Y no tenemos ese problema porque la luz que tengo acá es LED. Pero si lo haces en el día, tienes que hacer un cuarto escuro en tu casa. Yo aquí... Y te digo, esto no lo hagas en tu cuarto porque puede oler fuerte y queremos llegar a viejos con buena calidad de vida, ¿no? Entonces, cuida tu salud. Igual, por ejemplo, los que agarran de broma que pintan al óleo en lugares cerrados. No hagas eso. Ten cuidado tu salud, por favor. Por favor. Y bueno, te enseño un poquito de lo que hice de mi cuarto oscuro acá en mi casa. Mira, bueno, aquí tengo ya la mesa. Y cubrí con cartones y varias cobijas. Aquí lo ves normal, pero... Ay, es que no quiero abrir mucho porque está bien cerrado. Pero puse igual de estos cartones, que son como para hacer ejercicio. Y tengo colchas y varias cobijas. Mira, ¿qué opinas? Ya no entra nada. Y pues la parte del piso la cubrí con eso. Y aquí, no sé si se alcanza a ver. Lo forré con masking porque aquí ya había filtraciones. Entonces, pues con esto ya vamos a estar bien para que no entren los estupes. Igual, porque no solo vamos a ocupar acetatos, también puedes hacer aquí neto un montón de cosas. Es una forma de experimentar, neta bien chida. Fui a buscar flores hoy. Ay, ¿se está enfocando? ¿Será que sí? Y como las flores igual tienen distintas transparencias, pues vamos a hacer una composición chida. Por eso igual es importante que le pongas pinzas para que no se te vaya a mover. Pues vamos con... ya sabes. Y tienes que poner... ya que tienes tus soluciones. Hay otros lugares donde igual venden todos estos químicos, pero tú lo tienes que pesar. Y no lo veo tan conveniente, la neta. Creo que yo... o sea, hasta ahorita creo que sí recomiendo más que ya lo compres como aquí. Porque te ahorras de andar pesando así por cosas súper chiquitas de gramaje. Y pues yo, por ejemplo, mi báscula la traje ahorita porque lo traté de hacer así como... Con medidas y pues no... Hay básculas que no son tan sensibles. Por aquí vas a medir cosas súper chiquitas. Y pues bueno, creo que te ahorras de andar comprando todos los químicos. Porque igual hay lugares donde no tienen disponibilidad. Entonces... porque los venden igual en la farmacia París. Si tú planeas armar tus químicos, chécate el otro video que igual ya te lo dejo por acá. Ahí explico un poquito más de cómo fue así. Porque ese vez tomé un taller de eso. Pero bueno, hoy vamos a usar este kit. Y recuerda, la jeringa que tiene el A. Y vamos a hacer poquita solución. Unos 3 yo creo. 3 milímetros. Mililitros. Ya tenemos los 3 mililitros. No sé si enfoca, pero bueno. Y esto lo tienes que hacer con guantes. Yo ahorita porque no estoy tocando para nada el químico. Pero ya cuando lo empecemos a poner en el papel, sí nos vamos a poner guantes. 3 de la solución A. Y ahora nos vamos con otros 3 de... La solución B. 2. Y sí, es que hace rato hice una mezcla. Pero me quedó súper diluido. Y por eso, si lo ves, no es un azul potente. No es un azul saturado. Es un azul... Muy deslavado. Entonces, por eso vamos a... Bueno, pero fue una prueba nada más. Quería ver si... Cómo lo hacemos. Pero bueno, esto tiene que estar, recuerda, en un lugar cerrado, seco. Lo que siempre te dicen. Y bueno, lo vamos a meter a su cajita. Que no le pegue la luz. Ahora sí, tienes que forrar tu mesa como con periódico o algo para que no se manche. Pero bueno, si se te mancha con agua y con jabón, le tallas chido. Y se debería de quitar. Aquí tenemos la nueva solución. Y mira, esta es la que había hecho antes y pues sí me quedó súper clarito. A la que hice ya ahorita con las medidas bien. Aquí tengo... Recuerda, no tiene que tener metal. Y los guantes. Dios mío, cómo lo voy a olvidar. Mira, se ve como un marca texto. Casi tiró todo. Dios mío. Y lo llevamos a nuestra zona de secado. Si mire, este con una sola pasadita ya queda chido. No que hace rato le tenía que poner un montón de pasadas y quedó bien clarito. Y aquí tengo la zona de secado. Puse periódico y encima puse como un tipo rack. Mira, estos cuatro que están en medio son los de la mezcla sin diluir. Y los demás son los de la mezcla que había hecho más diluida. Y ya viste cómo quedan encharcamientos y no queda homogéneo. Esos cuando se sequen les vamos a tener que pasar otra capa. Para que... Pues igual quede más saturado, ¿no? Porque si no va a quedar un azul muy deslavado. Y pues nada, vamos a esperar a que se sequen. Creo que te recomiendo hacer esto de noche para que justo no tengas como ese peligro de rayos ultraviolenta y todo eso. Y... Pero bueno, aún así vamos a esperar a que se sequen. Y ya cuando se sequen lo metemos en una caja. Y esa caja en una bolsa de basura negra bien cerrada. Y ya hasta mañana que vayamos a exponer al sol, pues ya este... Pues lo sacamos de la caja, ¿no? Pero hasta entonces tenlo bien cubierto. Dime si no se te antoja. Siento que se vea manzana. Y neta, neta me dan muchas ganas, pero no. Te dije, quedamos en cuidar nuestra salud. Y mañana te veo para exponer al sol. Vamos al otro día. Y desde aquí tengo las cosas. Y mira, te voy a enseñar cómo se ve el cuarto escuro. Mira, o sea, así no se ve nada. Por la puerta hay unas pequeñas filtraciones. No sé si las estoy ahí. Pero es muy poquito y lo cubro con eso. Pero pues eso casi no nos afecta. Igual allá, creo que hay un poco. Pero mira, todo este lado está súper oscuro. Te digo, sí tiene algunas filtraciones, pero ahorita lo que estamos haciendo no... No nos afecta mucho. Yo voy a prender la luz. ¡Ay! Y ya vamos a hacer un unboxing de eso. Dejado como de la cámara por aquí. Mira, aquí ya tenemos nuestras olas. Ya viste, estas no quedaron uniformes. Mira cómo se hizo. Y estas son las que hicimos con la mezcla sin diluir. Entonces no diluyas la mezcla. A ver si la reconoces. Ahorita que la pongamos. Creo que podemos mezclar un acetalo también. Este vidrio no nos alcanza para cubrir las dos. Entonces va a cubrir este solamente el de las flores porque ese sí necesita más peso. Y este que es el del marco. ¡Ay! Pero no va a caber tampoco. Bueno, voy a marcar una línea arriba y abajo. Y pues vamos allá arriba. Y acuérdate de llevarle una libreta. Para anotar que esté la hora en la que la pones y todo eso. Para que en las siguientes pruebas lo chequemos bien. Entonces vamos para arriba. Listo pues, ya está empezando el proceso. Y son las 9.32. Entonces como en 10 minutos checamos esto. A ver qué tal queda. Creo que va a influir cuánto sol haya, ¿no? Ahorita. Bueno, no me apoquen al sol con sus cámaras que pueden lastimar el sensor. Pero mira, ahorita está soleado. Entonces pues estamos bien. Y mira cómo se está viendo la mezcla. O sea, este que es el que tenía poca saturación. Se está viendo así azul. Pero la neta no tan chido. Y en la casa creo que sí se está viendo azul saturado. Entonces yo creo que ya no vamos a ocupar las hojas de poca saturación. O sea, sí. Pero las vamos a necesitarles otra pasada ya con buena saturación. Para que se nos quede chido, ¿no? ¿Qué opinas? Hemos vuelto. Entonces vamos a quitar esto a ver qué tal se ve. El vidrio y el trasero. Mira. No sé. O sea, no sé. Ahorita todavía falta un proceso. Este vidrio. Las flores. Espera, estoy grabando. Bueno, si quieres pasa. Y mira. Oye, las flores se me vienen un montón, ¿eh? Cierra bien. ¿Ya viste? Pero bueno, a ver. Vamos a sacar la cubeta. La agua con agua. Y tienes que tallar para que se le quite todo lo amarillo. Bueno, esto con guantes. Pero mira, quedó bien justo porque está muy saturada la hoja. Y ahora vamos a ver qué tal nos queda nuestra otra hoja. Esta no estaba tan saturada. Y creo que la cara no se... Ay, sí, sí, sí se guardó. ¿Ya viste? Oye, igual quedó bien. Acomodé mejor la zona de secado. Y mira cómo se hicieron. O sea, como que... Se hicieron más blancas y hace rato no se veía así. Supongo que no enjuagué lo suficientemente bien. Y por eso se queda igual con más manchas verdes, ¿no? Entonces ya cambié el agua. Y ahorita estamos haciendo otra. Ahorita vamos a subir. Pero mira, igual creo que así se ve más chido, ¿no? Es la zona. Y bueno, esta luz no me encanta, pero esta no tiene ultravioleta. Y pues seguimos con nuestro cuarto oscuro porque ahorita está súper soleado. Mira, así está quedando. Y pues nada, se trata de ir experimentando, ir midiendo tiempos. Igual ahorita está súper soleado. Entonces para que vayamos valorando qué tiempo nos conviene más. Ahorita esta la voy a dejar, yo creo que 15 minutos. Y bueno, hoy vamos a experimentar con el tiempo y con el sol. Te digo que ahorita está súper soleado. Ya pasaron, no sé si 15 minutos. Ahorita checo bien la bitácora. Pero mira, esta vez lo quité hasta que se hizo ya azul. Ya se veía bastante azul. Y esta es agua fría con agua oxigenada. Mira, así ya está en la zona de secado. Mira, aquí ya hice más composiciones. Allá hay una de flores. Este, adivina quién es. Y acá mezclé dos acetatos. Entonces vamos a ver qué tal sale el resultado. Recuerda, esto lo tienes que hacer con guantes, ¿eh? Mira, ahora ya sabes que Gal Garcia Bernal es mi crush. Mira, esta de flores. Y pues ya las vamos a colgar acá en nuestra zona de secado. También hay otras formas en las que después del revelado, o sea, el virado, donde pones, por ejemplo, tez o carbonato. Y la imagen agarra texturas muy chidas. Pero dime, dime si te gustaría que intentemos eso en los comentarios. Y bueno, aquí en el kit de expresarte que compré, tiene varias cosas como tez y eso. Entonces podemos probarlo. Pero dime en comentarios si te gustaría que lo intentáramos. Entonces te digo, depende del tratamiento que le des y el revelado, ¿no? Pero la cienotipia se sabe que a lo largo del tiempo pueden ir cambiando un poco sus colores. Entonces veamos qué tal. Eso es lo que me gusta igual de la técnica de la cienotipia, ¿no? Es algo que no puedes controlar 100%. Y en lo personal me vuelve más paciente. Igual el de esperar con tu plaquita y en el sol y todo eso. Y pues bueno, te quiero mucho. Sabes que puedes encontrarme en Instagram como palix y en bajo tres y dibujo punto hola. Y también hicimos un canal de difusión en WhatsApp. Te dejo en la descripción del video y por aquí va a aparecer un QR. Para que te unas y allá platiquemos más seguido. Porque a veces, o sea, yo hago cosas y me tardo en editar los videos y en subirlo. Y allá lo ves al mero momento. Entonces te veo por allá. Te quiero mucho. Y pues nada, te veo en otro video. Bye. 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 Gracias.